Hola amigos, hoy mezclé agua tónica con gin. ¿O qué mezclas? ¿Que salen bien? Como la que sugiero en este video, una mezcla de países. A ver, primero la idea de este video es totalmente hipotética. No pasó, no va a pasar en el corto plazo. Como sí o como no. Pero podrá pasar y puede ser interesante. La idea primero principal no es original. Yo la saqué de un posteo en Reddit que hizo un usuario que se llama Nacho La Ferrara. Pero la idea de darle un poquito de materialización a esa idea que planteó. Este usuario planteó que tras la idea de unificar ligas en Bélgica y Holanda, se podría hacer lo mismo acá en Sudamérica. Pero bueno, ¿qué pasó en estos dos países? Todavía no pasó nada. Pero hace poco los equipos más importantes de cada país le plantearon a sus federaciones que vean o que evalúen la posibilidad de juntar a las dos ligas. La Liga de Bélgica y la Liga de Holanda. Con 10 equipos por el lado de Holanda, 8 equipos por el lado de Bélgica. Pero ¿por qué estos equipos plantean unificar las ligas? Bueno, por un lado los equipos creen que al juntar las dos competencias, jugar equipos los mejores de Holanda, 10 por Holanda, 8 por Bélgica, competirían mucho más. Serían ligas mucho más competitivas. Lo que se me viene a la cabeza es por ejemplo el caso de Holanda de que los campeones en los últimos años no han salido de 3 o 4 equipos. Y también por otro lado, lo que estiman estos equipos es que las ganancias se quintuplicarían al momento de unificar las dos. Lo que también tiene interesante esta liga es que, aunque se unifiquen los dos países en la Liga Superior, los ascensos y descensos serían de manera independiente. Se vendería uno o dos por cada país. Pero esta función todavía no se decidió. Está difícil porque tendrían que estar todos los equipos de la competición a favor. Y hay algunos que ya han mostrado cierto desacuerdo. Pues yo me opongo a todo el asunto, maldita sea. Y en caso de que se pongan de acuerdo, este año recién comenzaría a jugarse en el año 2025 si es que el fútbol sigue existiendo. Pero bueno, viniendo a Sudamérica, podríamos quizás tener los mismos beneficios, ¿no? Mayor competitividad, aunque el fútbol en Argentina es bastante competitivo y mayores ingresos económicos. Eso sí, que estaremos todos de acuerdo. Lo que este usuario planteó fue agarrar a todos los países del Conmebol y los dividió en cuatro lías distintas. La división que hizo me pareció piola, así que más o menos la voy a mantener. Solamente le cambiaré un poquito los nombres que él había postulado. Por un lado, primero, la única liga que se mantendría, como está ahora, es la Liga de Brasil, el Brasil de Grau. Son 200 millones de personas, tienen como ocho equipos grandes, es el país con mayor campeón de Copa Libertadores distintos que hay, así que quedaría sola. Esa no cambiaría. Pero luego, vamos a ir desde el norte para abajo. Él había planteado la Liga del Caribe entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Yo mantengo a esos tres países, pero le pongo otro nombre y le pongo la Superliga de Nueva Granada, que fue el nombre, bueno, que tuvo como Virreinato y después cuando se independiza, que se pasa a llamar Provincias Unidas de Nueva Granada. Después vamos un poquito más hacia el sur, ahí por la cordillera, y si hablamos de la cordillera, junto a Perú, a Chile y a Bolivia. Y los pongo en lo que sería la Superliga Andina del Sur. Y después seguimos en el sur y tenemos a Argentina, Uruguay y Paraguay en una sola liga, que se va a llamar Superliga del Plata. Pero bueno, este nombre se lo puse básicamente porque, junto a Brasil, son los tres países más importantes de la Cuenca del Plata, que también pertenece a Bolivia, pero me pareció más acorde en meterlo en la Liga de los Andes. Y ahora me preguntas, ¿cuál fue tu laburo? Si todo lo sacaste de un posteo de rey. Bien, ya cumplí mi misión aquí. No. Acá el trabajo que me tomé, que quizás fue el más picante, porque voy a tener que excluir a varios equipos, es ver qué clubes deberían jugar cada liga. Así que la metodología para hacerlo le puse cierta lógica, traté de hacerlo de la manera más justa posible, y ahí te la cuento. Primero planteé la cantidad de equipos en cada liga de 20 o de 18, después sumé la población total que habría de ese conjunto de países, y fijé o calculé el proporcional de cada país dentro de ese total. Entonces, con este proporcional, traté de ver cuánta cantidad de equipos le correspondería a cada uno, aunque la verdad que no fue exacta, porque había países que si bien tenían la misma población que otros, o incluso menos, el nivel de fútbol de los últimos 10 o 20 años había sido muchísimo más fuerte que la que había tenido otro país con la misma población. Y después, al saber la cantidad exacta de equipos que le correspondía a cada país, me fijé en la tabla histórica de la primera división de cada uno, y de ahí fui eligiendo. Y la otra condición que también sumé es que los equipos que yo eligiera tendrían que estar jugando actualmente en primera división. La primera liga de las que voy a hablar funcionadas es la Superliga de Nueva Granada, que, como dijimos, iba a incluir a Colombia, a Ecuador y a Venezuela. En total, entre la población de esos tres países, me dio la cuenta más o menos aproximada de 95 millones de personas, con un poquito más de la mitad se la lleva a Colombia. Así que a esta liga, con 18 equipos, a Colombia le van a corresponder 10 plazas. Así que de Colombia sumé a Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Deportivo Medellín, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Once Caldas, Deportes Tolima y Deportes Quindío. Después, a Ecuador con 17 millones de habitantes, le corresponderían un 18%. Más o menos pensé en que cinco equipos podrían estar bien para Ecuador. Así que le puse a Barcelona, De Guayaquil, Emelec, El Nacional, La Liga de Quito y Deportivo Quito. Y por el lado de Venezuela, le asigné tres equipos, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida y Mineros de Guayana. Y bueno, seguimos en el orden de la presentación que hice al principio y nos vamos para la Liga Andina del Sur con Chile, Bolivia y Perú. Por el lado de Chile, si bien tiene menos población que Perú, como a señal al principio, los éxitos futbolísticos de Chile en los últimos 20 años han sido bastantes, han tenido campeones sudamericanas, han sido campeones de la Copa América. ¡Alexis! ¡Le pegó! ¡Chile campeón! E incluso es el único país de estos tres que tiene un campeón de la Copa Libertadores, el Colo Colo. Así acá también pensé en una liga de 18 equipos y a Chile le di ocho plazas. Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Unión Española, Advoccio Italiano, Palestino, Everton y O'Higgins. Y para el lado de Perú, pensé en Sporting Cristal, en Universitario, en Alianza Lima, en Melgar, en Sport Boys, Deportivo Municipal y Universidad de San Martín. Por último, Bolivia con tres representantes, Bolívar, Destrongues y Oriente Petrolero. ¿Oriente Petrolero viste algo raro dentro de la cancha? Y bueno, vamos a ir quizás a la liga más competitiva de lo que quedaría de las tres y vamos a ir a la Superliga del Plata, ¿no? Con Argentina, con Uruguay y con Paraguay. Habría ya cuatro estrellas mundiales ahí, las dos de Uruguay y las dos de Argentina. Un montón de libertadores por cada país y acá tengo que ser sincero, Argentina la subrepresenté un poco. Le saqué un poquito de participación porque la verdad que el fútbol uruguayo y paraguayo si bien tienen menos población, que la Argentina la representación futbolística que tienen ha sido muchísima y muy importante. A Uruguay del porcentaje le corresponderían un equipo y medio pero la verdad es imposible dejar a Peñarol y a Nacional afuera de esta Superliga así que lo sumo a los dos. La verdad que los uruguayos son pocos pero te valen el doble cuando juegan al fútbol es el país con más copas del mundo per cápita así que no se les puede dejar afuera y sumo a los dos a Nacional y a Peñarol. Y con Paraguay me pasó más o menos lo mismo la cuenta me daba que debía asignarle dos equipos y medio claramente y medio no puedo así que obligatoriamente lo tuve que rebandear para arriba porque estaba dejando equipos muy importantes afuera incluso ya dejo a uno afuera como es Guaraní pero en este me voy a jugar y voy a decidirme por elegir a Cerro Porteño a Libertad y a Olimpia y ahora sí vamos al fútbol que todos seguimos vamos a ver qué equipos elijo de Argentina bueno me fijé en la tabla de clasificación histórica y como dije al principio los equipos que decidí elegir eran solamente los que estuvieran jugando en primera hay algunos equipos como Ferro o como Platense que podrían haber entrado pero como están jugando en divisiones de ascenso habíamos quedado al principio que me puse unas reglas traté de seguirla y no van a ser incluidos los equipos así que en Argentina decidí empezar con River con Boca con San Lorenzo con Independiente con Racing con Vélez con Huracán con Newell con Rosario Central con Estudiantes con Gimnasia con Lanús con Argentinos Juniors con Banfield y con Colón la verdad que claramente creo que incluso la Superliga Argentina podría seguir funcionando aparte y fusionar las de Uruguay y Paraguay pero la idea era seguir un poquito la regla del juego de equipos muy importantes afuera como pueden ser Unión, Talleres o Begrano no veo que Colón no tendría su clásico y bueno Begrano y Talleres no estarían jugándola pero traté de guiarme y de seguir esa regla que establecí al principio y bueno terminó quedando esto pero bueno como dije al principio esto es totalmente hipotético no hay que enojarse sé que hay equipos que han quedado afuera sobre todo los que me han dolido han sido los de Argentina son equipos muy grandes que están afuera del área metropolitana pero tenía que decidirlo y traté de seguir las reglas que establecí al principio así que bueno espero que haya gustado este videito como dije al principio este día mía no es original voy a dejar acá abajo el link del poste original y bueno nos vemos en el próximo video y en el próximo video ¡Gracias!